Este jueves se producía otro incendio en Lorca y ya van tres esta semana, esta vez en las instalaciones de la antigua Quinta en las inmediaciones del Matizo del Castillo. El Ayuntamiento busca a un supuesto pirómano. Este viernes se ha celebrado el Pleno Ordinario del mes de julio, donde, entre otras mociones, se ha aprobado la relativa a ayudar a los regantes para almacenar agua desalada. A finales de este año está previsto que el Ayuntamiento pase a gestionar el Servicio de Transporte Público Urbano de Lorca, por lo que la Concejalía de Transportes ha presentado una memoria con la nueva normativa. Llega a la región el reto viral Momo, así que especial atención a los jóvenes con sus smartphones. Enseguida les contamos en qué consiste este peligroso reto. Muy buenas noches y bienvenidos al Espacio Informativo de Comarcal Televisión. Este jueves se producía un tercer incendio con varios focos en las inmediaciones del antiguo club de tenis de la Quinta. Por eso, desde el Ayuntamiento buscan al pirómano que ha provocado tres incendios en Lorca, dos de ellos en la ladera del castillo y otro, como decimos, en la Quinta, han intensificado la vigilancia en la zona para intentar localizar al supuesto autor de las llamas. En menos de 48 horas, Lorca ha registrado tres incendios casi a la misma hora. Sospechan de un pirómano que quiere alarmar a la población. Por pirómano, le estoy pegando fuego a Lorca por los cuatro costados. Yo creo que es un tipo de banderismo. Unos niños que suben no piensan las consecuencias. Preocupante. Sé que tenía que ver más vigilancia y más patrulla dando vueltas por aquí. En el último había tres o cuatro focos de llamas. Al parecer habían amontonado matojos secos para acto seguido prenderles fuego. Algunos vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre. Lo que no entiendo de ninguna de las maneras es que eso no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Yo he visto ya subir por ahí a los bomberos muchísimas, muchísimas veces. Ante esta situación se activa de un dispositivo especial de vigilancia. Desde el primer día ya pusimos nuestra atención en más vigilancia en la zona y vamos a continuar en este sentido. Obviamente es que tenemos que trabajar en ese sentido, no podemos hacer nada, pero como podéis haber visto, cambia de zona, con lo cual es muy difícil encontrarlo. Lo que está claro es que este tipo de vandalismo pone en riesgo la vida del medio natural y de las personas. Apelan a la colaboración ciudadana para tratar de identificar al culpable que está detrás de los incendios. Y precisamente para prevenir incendios en Portolumbreras, Protección Civil vigila el Cabezo de la Jara para evitar que ocurran este tipo de sucesos. Voluntarios del Servicio de Protección Civil y Emergencias de Portolumbreras vigilan la zona del Cabezo de la Jara y la Sierra de en Medio con la finalidad de prevenir incendios forestales. El Ayuntamiento lumbrerense ha formalizado un convenio con la comunidad autónoma a través de la Consejería de Presidencia para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en el marco del Plan Infomur. En concreto, 20 voluntarios de Protección Civil de Portolumbreras están realizando tareas de vigilancia móvil terrestre en el paraje natural del Cabezo de la Jara y de la Sierra de en Medio. La Junta de Gobierno local de Lorca ha aprobado una moción para la supresión definitiva del servicio de autobuses de acceso a las calas de Puntas de Calnegre. Tras el anuncio este jueves del alcalde de que se suspendía este servicio, este viernes han ejecutado los trámites administrativos necesarios con la aprobación de esta moción que insta a la comunidad autónoma a la resolución del convenio que se firmó este 8 de junio, con la consiguiente suspensión cautelar de las medidas de control de acceso en autobús a las playas de la costa de Lorca, teniendo en cuenta los términos de dicha moción aprobada por todos los partidos políticos de la Corporación Municipal. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, explicaba las características de esta moción que el Ayuntamiento ha remitido con carácter urgente a la comunidad autónoma. Solicitar a la comunidad autónoma la suspensión cautelar de las medidas de control de acceso a las playas, teniendo en cuenta precisamente los términos de la moción. Se va a remitir esta misma mañana una certificación del acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente y tengo que anticiparles que, puestos al habla con la directora general de Medio Natural, nos confirma verbalmente que se suspende de manera efectiva el sistema de control de acceso, sobre todo en la cuestión del autobús, que es lo que más preocupa e inquieta a los vecinos de la zona, de manera inmediata, con lo cual este fin de semana no operará este sistema de control y pasaremos a la segunda fase, que es tal y como solicitaban los vecinos, señalizar y balizar bien, que ya lo están, pero insistir en la señalización de los 90 aparcamientos que existen entre las tres calas. Este viernes se ha celebrado la sesión ordinaria del pleno del mes de julio, donde se han llegado a diferentes acuerdos entre los grupos municipales. Con el voto a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, se ha aprobado la moción de apoyo a las reivindicaciones de los agricultores para garantizar una alternativa de almacenamiento de agua desalada, como la ampliación del Cerro Colorado, una prórroga del decreto de sequía y la compensación de agua que no se ha consumido, tanto como los gastos extras que han tenido que asumir los regantes por la rotura de la desaladora de Ailas. También se ha aprobado la moción del Partido Socialista con votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos sobre el arreglo de las carreteras que unen las pedanías de Campo López, Morata y Ramonete, aunque con la enmienda del alcalde que establece que las actuaciones pertinentes en las carreteras de la zona se ejecutarán con cargo a las partidas presupuestarias idóneas para ello, con convenio con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma. La Concejalía de Transportes de Lorca prevé comenzar a prestar servicio de autobús urbano de forma directa antes de que concluya este año, ya que el Ayuntamiento continúa avanzando en los trámites que se le exigen legalmente para poder asumir de forma directa la gestión del servicio de transporte urbano de Lorca una vez que se debió proceder a rescindir la concesión tras los reiterados incumplimientos de la empresa concesionaria. El objetivo del Ejecutivo Municipal es completar a la mayor brevedad posible el denso proceso burocrático administrativo marcado por la normativa de tal forma que la recuperación de este servicio se refleje en una mejora para todos sus usuarios. El Edil de Transportes, Francisco Javier Pellegrín, ha explicado que en este pleno de este viernes se ha procedido a tomar consideración de la memoria relativa a la prestación directa del servicio de transporte urbano de viajeros. Este concejal de transportes, Francisco Javier Pellegrín, ha explicado el proceso de elaboración de esta memoria y en qué se basa dicho documento. Se trata de una documentación elaborada por los funcionarios de diversas áreas municipales que incluye un estudio en el área financiera, social y técnica. En esa memoria se incluyen tanto las características de la flota, la composición de los vehículos, el tipo de vehículo, así como otros aspectos que previamente se tenían que haber llevado a cabo pero que por desgracia no se han podido poner en marcha, como es la instalación de paneles informativos en las principales paradas, puestas en marcha de la aplicación web y en la app de los móviles para poder consultar en todo momento qué tiempo restante le quedan los autobuses para lo cual en la nueva flota se tendrá que incorporar un GPS que los vaya comunicando toda esa información. Y en esta línea el Partido Socialista pedirá un replanteo general del modelo de transporte urbano del actual equipo de gobierno por ser continuista y estar abocado al fracaso al no ajustarse a las necesidades de Lorca. El Grupo Municipal Socialista considera que la remunicipalización del transporte urbano de Lorca es una opción válida porque es posible obtener rentabilidad económica y social si se presta a un servicio ágil, atractivo y funcional adaptado a las necesidades de los ciudadanos de Lorca. Pero los socialistas, según David Romera, se vuelven a topar con un modelo de transporte urbano impulsado por el equipo de gobierno que es de bajo coste, continuista, nada atractivo y que estará abocado al fracaso según se desprende de la memoria presentada en el Pleno Municipal Ordinario de este mes de julio. Izquierda Unida Verdes de Lorca pide que se culmine la electrificación de Jarales y el arreglo del Camino de las Cordilleras. Según Gloria Martín, es inexplicable que en pleno siglo XXI haya familias que aún no tengan suministro eléctrico normalizado en sus viviendas. Además, la Edil ha recordado que el hecho de que la cuarta fase del proyecto de electrificación de Jarales esté inconclusa impide garantizar a sus propietarios unas óptimas condiciones de vida. Martín también ha podido comprobar el estado lamentable del Camino de las Cordilleras que une Jarales con la Diputación de Hortillo. Se trata de una vía de comunicación esencial para los vecinos de la zona que se ven condenados a transitarla a diario en penosas condiciones. La concejala de Izquierda Unida Verdes, Gloria Martín, ha explicado esta problemática que viven los vecinos de Jarales con estas palabras. Queremos denunciar un hecho que nos parece inexplicable en pleno siglo XXI y es que más de 20 familias de la Diputación de Jarales están a día de hoy sin suministro eléctrico normalizado en sus viviendas porque no ha culminado la cuarta fase de electrificación de esta pedanía que comenzó a principios de este siglo. Es decir, con 20 años de retraso, estas viviendas aún no cuentan con luz. Además, estamos hablando de una de las pedanías más afectadas por el fenómeno de la despoblación y entendemos que estas no son precisamente las condiciones idóneas para que se pueda repoblar esta pedanía. La ANACO, la Asociación Nacional de Afectados por las Liquidaciones de la Cooperativa Coato, denuncia ante el Ministerio Público a dicha cooperativa por presuntas cuestiones que podrían ser constitutivas de delito. En una reunión mantenida en Lorca el pasado 23 de julio, ANACO, España determinó confeccionar una denuncia ante el Ministerio Público por distintas cuestiones de las que han tenido conocimiento relacionadas con las gestiones de coato que presuntamente pudieran ser constitutivas de un delito. Además, se tomó la decisión de denunciar ante la Consejería de Agricultura de la región de Murcia, ante el Ministerio de España y ante la OLAF presuntas irregularidades de las ayudas OPFH de coato. Los almendricultores también decidieron por unanimidad no entregar la cosecha de almendra de 2018 a los gestores de coato, dada la falta de confianza que tienen hacia los mismos por los deficientes resultados económicos de las pasadas campañas. En Ailas, el Ayuntamiento está agilizando los trámites administrativos necesarios para la reapertura del hotel Playas de Ailas. La alcaldesa hileña Mari Carmen Moreno explicaba este jueves en nuestro programa Ailas parte de ti, que el actual propietario del hotel está trabajando para proceder a la reapertura del mismo y que podría ser el mismo propietario quien lo hiciera de forma temporal hasta que no encuentre a una persona que siga con el negocio. Aunque en palabras de Moreno, hay grupos empresariales interesados en hacerse con este establecimiento hotelero. Por eso, desde el Ayuntamiento, junto con el Instituto de Turismo, están agilizando todos los trámites administrativos necesarios para reabrir este céntrico hotel de Ailas con la mayor celeridad posible. La primera edil aguileña Mari Carmen Moreno daba más detalles sobre esta situación en el programa Ailas parte de ti, que se emitió este jueves por la noche. Se ha tenido que cerrar ese hotel que se abrió, que se reabrió hace un par de años aproximadamente, hace dos años y medio, y que ha estado funcionando durante este tiempo. Lamentablemente, en las decisiones judiciales hay que respetarlas, es un problema entre arrendatario y propietario, pero es decir que estamos trabajando, hay muchos interesados, bastantes empresas interesadas en poner en marcha el hotel, pero por la información que tenemos es el propio propietario en el que mientras negocia con las empresas que quieren gestionar ese hotel, lo va a poner en marcha en breves semanas. Nosotros estamos agilizando todos los trámites administrativos necesarios, también hemos hablado con el Instituto de Turismo para agilizar los trámites necesarios para su reapertura, para que esperemos que en breves días se pueda volver a abrir. El Ayuntamiento de Lorca rebaja a la mitad el precio de los abonos para estacionar en el aparcamiento de Lorca de San Vicente. Se va a proceder a rebajar a la mitad el precio de los diferentes abonos de aparcamiento establecidos para los usuarios de este parking que gestiona Limusa y que está situado en la Lorquina Plaza de San Vicente. Este parking dispone de servicio de vigilancia a las 24 horas y ofrece a los usuarios préstamo gratuito de bicicletas, paraguas y carros de la compra para facilitar la realización de diferentes gestiones en el centro de la Ciudad del Sol. Además, siguiendo la línea de trabajo para hacer más atractivo este aparcamiento, se van a ejecutar múltiples acciones de mejora. Por ejemplo, se trata de una intervención que incluirá la limpieza de choque de estas instalaciones así como su repintado y corrección de desperfectos. Para ello, se tendrá que interrumpir el acceso al mismo entre los días 6 y 10 de agosto, jornada a partir de la que se podrá disfrutar de un aparcamiento más atractivo y barato. Momo es el nuevo reto viral que se ha puesto de moda entre los más jóvenes. Se trata de agregar un número de teléfono e iniciar una conversación que puede terminar siendo aterradora. Sin embargo, podría tratarse de una estrategia para robar nuestros datos personales. Se llama Momo y su aspecto es aterrador. Ojos saltones, piel pálida y una sonrisa siniestra. Su imagen se ha hecho viral a través de WhatsApp, en forma de reto en el que los usuarios deben agregar un número de teléfono que comienza en 81. El prefijo es de Japón. Para asustar sobre todo a la gente que más ingenua y todo eso, pero realmente cuando te das cuenta del origen es una tontería. Una máquina que maneja todo eso y eso para recopilar datos. Una vez está en la agenda del teléfono, hay que hablarle y cumplir los pasos del desafío. Finalmente, reenviar la cadena para supuestamente no caer en la maldición. Al entrar en contacto contigo puedes meterse en tu información personal de tu móvil y pueden ser estafas totales. Como padre que un crío con 10, 12 años que se te meta en las redes sociales o en internet y se encuentra algo de eso, pues no es muy de agradecer, la verdad. Las autoridades ya han alertado a la población para que no caiga en este peligroso juego que puede llegar a robar información personal e incluso acosar. Recomendamos que los jóvenes no adquieran contacto con personas desconocidas o obligaciones que les sugieran conductas que en un momento determinado pueden comprometer su integridad física. No se asurten porque Momo solo es una escultura de una mujer pájaro expuesta en un museo de Tokio. Y en cuanto al reto, lo más probable es que detrás de este teléfono solo haya una máquina. Continuamos ahora conociendo algunos de los eventos socioculturales que nos propone la agenda de Comarcal Televisión. Este sábado llega a Ilas el musical revelación de la temporada La Dama y el Vagabundo será en la Plaza Antonio Cortijos a partir de las 9 y media de la noche. Y también en la noche del sábado, pero en Lorca, en concreto en el Castillo de la Ciudad del Sol, tendrá lugar el concierto de Jorge Dresler y de Pedro a partir de las 10 de la noche. Y volvemos a Ilas porque también a las 10 en punto tendrá lugar la proyección de Milana Bonita en la Plaza Fernando Rey. Y esto es todo por hoy. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestros perfiles de redes sociales. Les dejamos ahora con José Ángel Ayala y los deportes. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!